Ahora si, vengamos con lo que nos gusta muchísimo Ahora si Esta es Un setup bastante Interesante, procedemos Al PC, vale Esta es, bueno, básicamente ahorita Esta es una silla Gaming, ah, no te crean, no te crean Muy bien chicos Luego a la hora de revelar El setup De próximo año, vale Bueno, esto básicamente es una Cuadro de esponja Porque pues yo lo había tenido Hace más de 20 años Entonces nada Voy a enseñar lo que viene siendo Mi cuarto principal Y que posiblemente sea mi setup Básicamente, no Así que nada Es que esto un poco en una silla así, pero bueno Esta es la mejor silla de todas Bueno, aquí estamos en la recámara Ahí están mis audifonitos Escuchando música antes de dormir Así que nada Estos son mis recuadros Ahí sí los suelo utilizar La mayoría de los directos y videos Básicamente Esta es mi Mi mochila Esta es mi mochila del Aquí está el resort park Aquí está mis recuadros de anime Esta viene siendo la Lo que viene siendo esta de las consolas Y luego la televisión Y luego las bocinas Todo esto Y esta es mi Mi aire Mi aire acondicionado Que pues ahorita ya no sirve Ya lo voy a tirar Próximamente Yo creo que voy a poner Otro aire acondicionado Pero puesto acá arriba O no sé dónde acá En donde Un puesto Donde sea, ¿no? Esta es la corriente de electricidad Este es el cuadro de Sword Art Online Este es mi abanico Que suelo utilizar Algunas veces Y este es mi Bueno, no Espero que no las haya visto Así Esta lamparita Esto suelo utilizar En los directos Y videos Pues probablemente Es lo que hago, ¿verdad? Bueno, esta es mi televisión Este es mi control de Xbox Aquí lo suelo utilizar A veces Luego este es Lo controles Esta es mi billetera Los Los hororantes Esta es mi feria De Mi feria Esta es la bocina Esta viene siendo Uff, está hecho polvo Esta Pero es la Playstation 2 Lo suelo utilizar De vez en cuando Pero ya ahorita no tengo O sea, bueno Si tengo el Control remoto De la De la Play 3 Pero lo utilizo en PC Porque esta Lo utilizo mucho Mientras que esta Es la que conecta acá Esta es la El disco duro externo Que puedo utilizar Algunas veces Esta es la Lo del Playstation 2 Y luego el Xbox 360 Y eso Bueno, esta Mira, en este Esta es la Es una capturadora Esta es una capturadora Que se puede utilizar Para Playstation 2 O cualquiera de estos Una televisión como esta Mis libros ¿No? Mis libros Y luego mis libretas Este Yo creo que los puedo utilizar En cualquier momento O cuando sea Esta es la de las Las Crayolas Y luego los lápices Y eso Pero bueno Esta no se porque Esta si esta Madre Pero no se la verdad Y este es el plato principal Mi setup Este es el nuevo micrófono Que me compre Este es la El teclado El teclado De la marca Raiju Este es el Switch azul Por si me interesa O no se Si no les gustan Los switches azules Pues les recomiendo La roja ¿No? Por si lo Por si lo quieren ocupar Esta es la silla gamer Que pues La verdad Me lo compre Y esta baratisimo Y estos leites que están acá Son Para la computadora Estos son reflejantes Los leites reflejantes Se los utilizo muchas veces Aquí están los dos mouses Y luego está la caretada Y luego la ropa Y pues no se Aquí están mis zapatos Y eso Esto es todo lo que puedo mostrarles Y este No es mucho Nada más que Es mi cuarto Así que pues bueno Y esta es la CPU Por si me llegó a olvidar Pues este No tiene más explicación Porque el anterior video Del setup Ya le había mostrado Cuál es Los componentes Y tal Y bueno Nada más queda eso Así que nada No tengo nada más Que mostrarles Así que bueno Ahí los dejo ¡Suscríbete!